Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 16 horas con 11 minutos del día 26 de octubre del año 2022, se ha inicio la sesión extraordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Regoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Ñiguez Franco. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julián Arlet Maríal Alvarado Alvarado. Informar que se solicita, se les justifique su asistencia a esta sesión, a la ciudadana regidora Karina González Pérez, que cuenta con incapacidad de maternidad, y a los ciudadanos regidores Francisco Javier Aceves Aldrete, Ramón González González, Gerardo Pérez Martínez, Julián Arlet Maríal Alvarado Alvarado, y José Mario Ñiguez Franco, por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 10 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento, y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, único, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 772.292.474 pesos con 99 centavos moneda nacional, a 777.292.474 pesos con 99 centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. La cuenta es la 8101. Descripción, Fondo General de Participaciones, por el total de 5 millones de pesos. El punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero, se autorice la ampliación por la cantidad de 5 millones de pesos moneda nacional, recursos de las 50.300 participaciones federales, de la partida 241 productos minerales no metálicos, del proyecto 112, mantenimiento a vialidades y caminos rurales. Lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de asfalto para ser aplicado en diversas calles del municipio. Y segundo, se autorice al Comité de Adquisiciones para que se lleve a cabo el proceso de licitación para la adquisición de asfalto y emulsión, para ser aplicado bajo la modalidad de administración directa por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública en varias calles del municipio, con una superficie de hasta 63.460 metros cuadrados. Punto número cinco, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana, donde solicita único, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 776 millones 292 mil 474 pesos con 99 centavos, moneda nacional, a 779 millones 287 mil 474 pesos con 99 centavos, conforme a lo siguiente. Repito, 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 el punto único, se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 777 millones 292 mil 474 pesos con 99 centavos, moneda nacional, a 779 millones 287 mil 474 pesos con 99 centavos, conforme a lo siguiente. Y ahí describe la cantidad por un millón 995 mil pesos. El siguiente punto es el punto seis, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana, donde solicita único, se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan, inciso A, brigada, estilo de vida saludable, adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, conforme a lo señalado en el documento adjunto y lo que se describe en el cuadro que en su legajo lo tienen. Ahí se mencionan las cantidades por cada una de las del recurso de excepción y partida. El inciso B, que es aguas que se acaba, adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, conforme a lo señalado en el documento adjunto y en el cuadro descriptivo que se encuentra en sus manos. E, inciso C, reactivación de centro cultural, adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, conforme a lo señalado en el documento adjunto y lo que se describe en el cuadro que se encuentra en sus manos. Y punto número 7, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana, donde solicita primero, se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que celebren y suscriban el convenio de colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado para la ejecución del proyecto que a continuación se enlista dentro del proyecto Caravana. Queremos escucharte 2022, de la Secretaría de Planación y Participación Ciudadana y la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Y ahí con ustedes se encuentra el cuadro descriptivo donde menciona el proyecto Aportación Estatal Inversión Total, que es por la cantidad antes mencionada de un millón novecientos noventa y cinco mil pesos. Y menciono que el Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad el proyecto objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco en los términos y condiciones que se pactan. Asimismo, para los efectos que disponen los artículos segundo, fracción dos y tercera, fracción segunda, en relación con los artículos cinco, tercer párrafo y trece, todos de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, para que afecte las participaciones estatales y federales que correspondan al municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que se asuma al Gobierno Municipal realice las retenciones necesarias hasta por la cantidad de un millón novecientos noventa y cinco mil pesos en moneda nacional para el proyecto Caravana. Queremos escucharte dos mil veintidós de la Secretaría de Planación y Participación Ciudadana y la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco en el entendido de que si el proyecto fuese continuado durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para la afectación de las aportaciones. Y segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres y Jairo Elías González González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y tesorero municipal y director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, respectivamente, para que firmen el convenio de colaboración respectivo. Y punto número ocho, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si alguien tiene alguna observación. Si no hay ninguna, les pido entonces levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número tres, por favor. Con gusto, presidente. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que único se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos setenta y dos millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional a setecientos setenta y siete millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional conforme a lo siguiente. Ahí la cuenta es ochenta y uno cero uno. Descripción, fondo general, participaciones por la cantidad de cinco millones de pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Referente al punto número tres, regidor, la ampliación de cinco millones de pesos que acaba de mencionar el secretario. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna, les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se utiliza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos setenta y dos millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro punto noventa y nueve pesos a setecientos setenta y siete millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro punto noventa y nueve pesos de conformidad con el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cuatro. Con gusto, presidente. Punto número cuatro, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita. Primero, se autorice la ampliación por la cantidad de cinco millones de pesos. Una nacional, recursos cincuenta mil trescientos, participaciones federales, de la partida dos cuarenta y uno, productos minerales no metálicos, del proyecto ciento doce, mantenimiento, habilidades y caminos rurales, lo anterior, para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de asfalto para ser aplicado en diversas calles del municipio. Y segundo, se autorice al Comité de Adquisiciones para que lleve a cabo el proceso de licitación para la adquisición de asfalto y emulsión para ser aplicado bajo la modalidad de administración directa por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública en varias calles del municipio, con una superficie de hasta sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Los cinco millones de pesos de que se hace la ampliación en el punto pasado, regidores que ya mencionó, para la compra de asfaltos. En la última sesión se pasó un listado de calles para que la asfaltadora esté trabajando el resto de los meses de este año. Esta cantidad es para garantizar que se va a tener el suficiente asfalto para que la máquina no deje de operar en las calles que ya se mencionaron. Y si es posible, un poco más para el ejercicio dos mil veintitrés, donde ya entonces veremos la adquisición de más material para continuar trabajando. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Gracias, regidores. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza la ampliación por la cantidad de cinco millones de pesos, recursos 50-300, participaciones federales de la partida 241, productos minerales no metálicos del proyecto 112, mantenimiento a vialidades y caminos rurales, conforme al dictamen anexo. Segundo, se autoriza al Comité de Adquisiciones para llevar a cabo el proceso de licitación de acuerdo con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cinco, por favor. Con gusto, presidente. Punto número cinco. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita único. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos setenta y siete millones dos cientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional a setecientos setenta y nueve millones doscientos ochenta y siete mil cuatro cientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional, conforme a lo siguiente. Cuenta la ochenta y tres cero cuatro. Descripción otros convenios, subsidios con ingresos etiquetados estatales por el importe de un millón novecientos noventa y cinco mil pesos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta ampliación de un millón novecientos noventa y cinco mil pesos, regidores, es de la realización de proyectos en convenio con el gobierno del estado para llevar a cabo unos proyectos que veremos en el siguiente punto. La ampliación a setecientos setenta y nueve millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro punto noventa y nueve. No sé si hay que tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se ha aprobado por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de setecientos setenta y siete millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos a setecientos setenta y nueve millones doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con noventa y nueve centavos de acuerdo al dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número seis. Con gusto, presidente. Punto número seis. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana, donde solicita. Único. Se autoriza la creación de los proyectos que a continuación se mencionan. Inciso A. Brigada, estilo de vida saludable. Adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, conforme a lo señalado en el documento adjunto y en lo que se describe en su cuadro que se encuentra ahí en su legajo. Enciso B. Aguas que se acaba. Adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, conforme a lo señalado en el documento adjunto y en lo que se describe en su cuadro que se encuentra en su legajo. El inciso C. Es reactivación de centro cultural adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, conforme a lo señalado en el documento adjunto y a lo descrito en el cuadro que se encuentra en su legajo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores del millón novecientos noventa y cinco mil pesos mencionados en el punto pasado, derivado de los tres programas que se mencionan, Brigada, estilo saludable, que tiene que ver con los temas de salud mental. Aguas que se acaba, que tiene que ver con hídeos de lluvia y reactivación del centro cultural o actividades culturales mencionadas. Se está destinando un millón de pesos para el programa estilo de vida saludable, cuatrocientos noventa y cinco mil para el programa Aguas que se acaba y quinientos mil pesos para la reactivación del centro cultural. Esto derivado de los trabajos de este gobierno a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Programas Sociales, junto con las secretarias del gobierno del estado que están revisando estos programas, se le dio vital importancia de parte del municipio y de las mesas también que hicieron de trabajo con los ciudadanos para el tema de salud mental, por lo que se refleja un millón de pesos que es más del cincuenta por ciento, el cincuenta por ciento del recurso que se estará aplicando con el compromiso del gobierno municipal de que también podamos ver en el presupuesto de ingresos de egresos, perdón, del dos mil veintitrés para que tenga la suficiencia para que este programa continúe de forma permanente durante todo el año. De igual forma se implementarán los otros dos programas, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos que se describen en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número siete, por favor. Con gusto, presidente. Punto número siete. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita, primero, se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que celebren y suscriban un convenio de colaboración, participación y ejecución con el gobierno del estado para la ejecución del proyecto que a continuación se enlista dentro del proyecto Caravana Queremos Escucharte 2022, de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la Secretaría de la Hacienda Pública del gobierno del estado de Jalisco. Nombre del proyecto, aportación estatal e inversión. Nombre del proyecto, lo mencionaba el señor presidente, reactivación del centro cultural, un espacio para todas y todas, que es por 500 mil pesos, aguas que se acaba por 495 mil pesos, brigada estilo de vida saludable por la cantidad de un millón de pesos, que da un total de un millón 995 mil pesos. Y se menciona que el gobierno municipal se obliga a ejecutar, bajo su responsabilidad, proyecto objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la ley de obras públicas del estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pactan. Asimismo, para los efectos que disponen los artículos segundo, fracción dos y tercero, fracción segunda, en relación con los artículos quinto, tercer párrafo y trece, todos de la ley de deuda pública y disciplina financiera del estado de Jalisco y sus municipios, para que afecte las participaciones estatales y federales que correspondan al municipio de Tepatelán de Mueros, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el gobierno municipal, realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de un millón 995 mil pesos, moneda nacional, para el proyecto Caravana Queremos Escucharte 2022, de la Secretaría de Planación y Participación Ciudadana y la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en el entendido de que si el proyecto fuese continuado durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para afectación de las aportaciones, y segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Mueros, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Regoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres y Jairo Elías González González, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y Director de Desarrollo Humano y Programas Sociales, respectivamente, para que firmen el convenio de colaboración respectivo. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Regidores, para poder ejecutar y acceder al programa o a los programas recientemente aprobados en el punto anterior, es necesario llevar a cabo, como bien mencionaba el Secretario, que el municipio celebre y suscriba un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado y facultar a los representantes del municipio para la firma de dicho convenio, con los términos y condiciones dados por parte del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el municipio de Tepatlan de Morales, Jalisco, para que celebren y suscriban el convenio de colaboración, participación y ejecución con el Gobierno del Estado para la ejecución del proyecto que a continuación se enlista. Dentro del proyecto Caravana Queremos Escucharte 2022 de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario de lectura el punto número 8, por favor. Con gusto, presidente. El punto número 8 es clausura. Es cuanto. Gracias, secretario. No hay más asuntos a tratar. Se da por terminada la presente sesión, siendo las 16 horas con 32 minutos del día 26 de octubre del año 2022, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H-Cuerpo Edilicio que la próxima sesión, con carácter ordinaria, tendrá verificativo el día 3 de noviembre del año 2022, a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta Presidencia Municipal. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias.